Listo. Vamos a hacer un repaso entonces. ¿Ahora ven bien? Sí, doctora. Ya, entonces habíamos indicado que las hernias son desplazamientos patológicos del encéfalo a través de los tabiques durales y va a depender de acuerdo a la localización. Entonces, aquí está la clasificación. Harold, anota por favor. Lee, por favor, Harold. Lee. Ya, doctora. Las hernias se clasifican primero de transtentorial descendente, que pueden ser bilaterales o del diencéfalo y el tronco cerebral, de forma unilateral también o del lúncus temporal. También se pueden clasificar en su facial o del cíngulo, tercero, trascendorial, ascendente o del lóbulo anterior del cerebelo, y cuarto, transforaminal o de las hermigdalas cerebrosas. Muy bien. A ver. Aquí en estas imágenes les expliqué los tipos de hernias. Muy bien. A ver. ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Está presente? Presente, doctora. Muy bien, Joaquín. La producción de hernias, ¿qué daños produce? La presencia de hernias encefálicas, ¿qué daños produce? Aquí está. Sí, se va a... Sí, por favor, le dejo aquí. Las hernias encefálicas producen daño mecánico por enclavamiento, por desgarro intrínseco tisular, capilar y venoso, y por compresión de las estructuras vecinas. Muy bien. Una hernia, un cal, ¿qué daño vascular produciría? ¿Qué nivel? Una hernia, un cal. ¿Vascular podría ser, doctora, a nivel de la arteria cerebelosa superior que está por esa zona que está justo cerca del tercer partáneo? ¿Cerebelosa superior? Ajá. ¿Estás seguro? Por la proximidad anatómica, doctora. Ya, otra arteria. La cerebral posterior. Muy bien. ¿Y a nivel neurológico? Sobre todo se caracteriza las hernias zoncales por producir una lesión del tercer partáneo, doctora. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué daño mecánico podría producir? Un clavamiento, ¿sí? De la ñaucalucra. Muy bien. Aquí está. ¿Cierto? En las imágenes. Acá podrían apreciar. La arteria cerebral posterior. Y a nivel de nervio, danial. ¿Y cuáles serían las manifestaciones clínicas? ¿Mituar? ¿Mituar? ¿Mituar no me contestó en la asistencia, doctora? ¿Contesto la asistencia? No me contestó, doctora. No está presente. Ya. ¿Wilbert? Doctora, presente. ¿Wilbert Alex? ¿Me escucha, doctora? Ya. ¿Cuáles serían las características? Sí, te escucho. En caso de la hernia, un cal, doctora, un signo clave podría ser lo que es una pupila visilateral fija y dilatada. Por la compresión del nervio motor ocular común, doctora. Ya. Muy bien. ¿Qué más? También podría ser, bueno, eso se podría, se podría decir como una midriasis unilateral. También vamos a tener alteraciones en la conciencia. Traducido como un desplazamiento del sistema reticular activador ascendente, doctora. Muy bien. ¿Qué más? Es lo que me acuerda hasta el momento, doctora. Ya. Jason. Jason Vara. Doctorita, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jason? Buenas tardes. Doctorita, le escucho. Muy bien. ¿Cuáles serían las características clínicas de una hernia subfalcial? Doctora, la hernia subfalsina prácticamente va a ser la herniación del girus cinguli. Entonces, las áreas que va a afectar va a ser el óvulo frontal y la arteria cerebral anterior, ¿no? Entonces, si está afectado el óvulo frontal, vamos a tener como síntomas un trastorno de la conducta, ¿no? Y en el otro caso, como ya les mencioné, en la arteria cerebral anterior, tendríamos una paraparecia, ¿no? Tendría la afectación de esta arteria. ¿Qué más? Ahí tienes en las imágenes. Estás viéndolo. ¿Qué más hay? ¿Qué otras? Una incontinencia vesical también puede ser, doctora. Ahí está. Muy bien. No se olviden, por favor, la paraparecia e incontinencia vesical. Muy bien. Eso también se puede ver, ¿no? En pacientes con hidrocefalia hipertensiva, pues, paraparecia, por lo que la marcia es alterada y también incontinencia urinaria. Muy bien. Gracias, Jason. Diego Javier. Doctora, disculpe, ¿me llamó? ¿Me comentaron? Este me estaba botando el medio. ¿A quién me llama? ¿A mí, Duarte? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre, por favor? Jordi. ¿Jordi? Claro. Doctora, es que mi señor es muy intermitente y me está botando cada rato. Ya, 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 Jordi. No te preocupes. Ya. Estamos haciendo un repaso. Las cernes. Muy bien. Entonces, hemos empezado con este cuadro acerca de la presión intracranial y en qué momento hay hipertensión o aumento de la presión intracranial. Habíamos indicado que estaba influenciada por la presión atmosférica, la presión hidrostática y la presión de llenados. La presión atmosférica, bueno, que tiene un valor de cero, la hidrostática, que tenía efecto a nivel de la, que se refería a nivel de la columna de líquido cefalo requirio y la presión de llenado, que era la relación entre el volumen, ¿no? Entre el paréntesis cerebral, líquido cefalo requirio y la sangre en relación con la elastancia. Entonces, estos tres factores determinaban la presión intracranial y frente a todo ello tenemos acá las fórmulas de la presión de perfusión cerebral. Bueno, son fórmulas que nos van a permitir mantener una presión intracranial adecuada, lo propio. El flujo sanguíneo cerebral, que va a ser igual a la presión de perfusión cerebral sobre la, sobre la resistencia vascular o arteriolar cerebral. Entonces, todos estos factores van a permitir mantener una presión arterial adecuada o una, claro, intracranial, presión intracranial adecuada. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la presión de perfusión cerebral. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral? Es el gradiente de presión neto que causa el flujo de aire al cerebro. O sea, la presión que ejerce para que el cerebro sea irrigado. Y de esa manera también exista un adecuado transporte de oxígeno al tejido cerebral. El oxígeno y la glucosa como sustratos. Entonces, el valor normal de la presión de perfusión cerebral oscila entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Este valor debe de mantenerse cuando hay un mecanismo de autorregulación cerebral normal. Y de esa manera, esto va a generar un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Entonces, van de la mano a la presión de perfusión cerebral con el flujo sanguíneo cerebral. No olviden, por favor, el valor de la presión de perfusión cerebral. De 50 a 150 milímetros de mercurio. Con estos valores vamos a estar trabajando durante el proceso de las clases. Entonces, no olviden, por favor, la fórmula. Presión de perfusión cerebral es la PAM, la presión arterial media, menos la PIC. ¿Cómo hallamos la presión arterial media? Yul. Yul, abarca. Sí, sí, va a estar acá. Estoy presente. ¿Ya? ¿Cómo hallamos la presión arterial media? La presión arterial media va a ser la suma, bueno, va a ser el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular. Y todo esto se multiplica por la presión venosa central. Entonces, con esta fórmula obtenemos la presión arterial media. Que es bueno, normal es por arriba de 60. Muy bien, claro, de 60 hasta 160, de 50 a 150. Muy bien. Pero supongamos, tienes un paciente que está en la unidad de triaje y le tomas una presión arterial sistólica sobre la diastólica. Y en base a los dos valores tienes que hallar la presión arterial media. ¿Cómo hallas? En base a la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Doctora, si no me equivoco, ¿se hallaba haciendo una división entre estos? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, supongamos, a ver, tenemos una presión arterial de un paciente de 140 sobre 90. ¿Cuál sería su presión arterial media? Ya, 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 doctora, creo que ya he entendido. Sí, la presión, voy a, voy a sacar, la fórmula sería la presión arterial sistólica más dos veces la presión arterial diastólica. Y todo esto se dividía sobre tres. Entonces, voy a sacar su presión. ¿Me puede repetir, por favor? A ver, de acuerdo a tu fórmula, saca la presión arterial media. Y de paso también, Carmen, Carmen Aguayo. Sí, ¿me puede repetir los valores, por favor, doctora? También, así es, los voy a esperar y quiero ver los valores de cada uno. Bueno, calcule la presión arterial media. Un paciente con una presión arterial de 140 de presión sistólica y 90 de presión diastólica. Doctora, sale 106 de presión arterial media. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho, te escucho, Yul. Sí, sale 106. 106. Carmen, ¿cuánto has hallado? También, doctora, 106. ¿Ya? ¿Qué fórmula has utilizado? Carmen. Doctora, este, para ya la presión arterial media es usar lo que es la presión sistólica más la presión diastólica multiplicado por 2. Esto entre 3. También la misma fórmula has utilizado, Yul, ¿cierto? Sí, presión arterial sistólica más 2 veces presión arterial diastólica sobre 3. Todo eso es dividido sobre 3. Ya. ¿Están de acuerdo todos? ¿Están de acuerdo, Jimmy? ¿Jimmy y Jonathan? ¿O no es así? ¿Jimmy y Jonathan está? Jimmy y Jonathan, ¿se encuentra? Grecia, ¿se encuentra tu compañero? Sí, doctora, me contestó a la lista y también está en el mismo. Ya, no la escucho. Ahora me escucho, doctora. Ya, escucho, Jimmy y Jonathan. ¿Está bien la fórmula que han empleado tus compañeros? Sí, doctora, sí, doctora. Muy bien, no se olviden, por favor, ¿eh? Cuando vean a un pacientito que entonces la presión arterial es 106. ¿Normal? ¿Será normal, Jimmy? Jimmy, ¿estará dentro de los rangos normales? ¿Cuánto es el valor? Sí, doctora. De 70 a 105 son los valores normales, doctora. De 70 a 105. Muy bien. Ya, vamos a continuar entonces. Por favor, no olviden. Presión de perfusión cerebral a menos pique. ¿Qué es la presión de perfusión cerebral, Sadali? Sadali. Sadali. ¿Qué tal? ¿Vas a repetir lo que ya...? Sí, te escucho, Sadali. ¿Qué tal es la presión de perfusión cerebral? De 306. Sadali, te pregunté, ¿qué es la presión de perfusión cerebral? ¿Ley? Doctora. No. Lea, por favor, Sadali. Lee. La presión cerebral causa sangre o transporte de oxígeno cerebral. La presión cerebral causa sangre o transporte de oxígeno cerebral. La presión cerebral causa sangre o transporte de oxígeno cerebral. Sí, doctora. El valor normal es de 50 a 150 mililitros de mercurio. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos a hablar sobre el flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué viene a ser el suministro de sangre al cerebro en un momento dado? Son dos conceptos diferentes. Presión de perfusión cerebral es presión de sangre. Flujo sanguíneo cerebral es la cantidad de sangre que llega al cerebro. Como nosotros podemos apreciar aquí, el cerebro humano representa el 2%, bueno, el cerebro humano representa el 2% del peso corporal total y recibe del 12 al 15% del gasto cardíaco y consume el 20% de oxígeno total. Bueno, acá lo más importante del flujo sanguíneo es que a nivel de la sustancia gris es cuatro veces mayor que la sustancia blanca. Como habíamos indicado al inicio, el cerebro humano no tiene una adecuada capacidad, no tiene una adecuada reserva, se puede decir, para almacenar los nutrientes como son el oxígeno y la glucosa. Y quien se encarga de satisfacer o de entregar este oxígeno y glucosa es la sangre mediante un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Entonces, puede existir fluctuaciones a nivel de la presión arterial media, pero el flujo sanguíneo cerebral se tiene que mantener constante, no puede disminuir ni aumentar. Si el flujo sanguíneo cerebral, perdón, si la presión arterial se encuentra por encima de 150, se va a producir un edema vasogénico. Y si se va a encontrar por debajo de 50, va a producir una isquemia cerebral. Si hay demasiada sangre en el cerebro, hay hiperemia, es decir, existe un aumento de la presión intracranial. Y, por lo tanto, ¿qué va a producir una hiperemia? ¿Picos? La pic, aumenta la pic. Ahora, si el flujo sanguíneo cerebral... Existen valores, ¿no? Entre el flujo sanguíneo cerebral, en el cual si es menor de 18 a 20, también va a producir isquemia. Y, por lo tanto, muerde el tejido cerebral. Y si cae por debajo de 8, bueno, la muerte del tejido cerebral. Entonces, acá, esta fórmula es importante para que ustedes puedan ver la fórmula del flujo sanguíneo cerebral, que está directamente o es directamente proporcional. La presión de perfusión cerebral al flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué indica esto? Que ambos dependen. Entonces, si aumenta el flujo o la presión de perfusión cerebral, ya que es directamente proporcional, va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, no olviden, por favor, que el valor del flujo sanguíneo cerebral oscila entre 45 a 65. Hay literaturas en las cuales indican de 50 a 70, otros de 40 a 60. Entonces, estamos tomando como valor para que nosotros trabajemos ahora como 45 a 65 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido por minuto, ¿ya? Entonces, decimos que la presión de perfusión cerebral va a ser directamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral. Es así que si aumenta la presión de perfusión cerebral, el flujo sanguíneo cerebral también va a aumentar. Y la resistencia vascular cerebral va a ser inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si el flujo sanguíneo cerebral aumenta, entonces esta resistencia vascular va a disminuir. ¿Bien? Por favor, no olviden. Directamente proporcional e inversamente proporcional. Entonces, acá vamos a manejar estas fórmulas. ¿Para qué? Para mantener un flujo sanguíneo cerebral constante. Tenemos aquí esta fórmula que ya la conoce. El flujo sanguíneo cerebral va a ser igual a la presión de perfusión cerebral sobre la resistencia vascular cerebral. Y hemos empezado las clases indicando que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. Si nosotros reemplazamos aquí el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral viene a ser la PAN menos la PIC sobre la resistencia vascular o arteriolar cerebral. No olviden, por favor, estas fórmulas. Y acá hemos indicado que se aumenta la presión de perfusión cerebral. ¿Cuánto es el valor de la presión de perfusión cerebral, Brian, Marcelo? De 50 a 150 milímetros, señor Curio, Oscar. Muy bien. Se aumenta la presión de perfusión cerebral. Va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo cerebral? Dijo que digamos en consenso de 45 a 65 mililitros. Muy bien. ¿Por? O sea, 100 gramos de más encefálica por minuto. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, esto es lo que se da. Aumenta es directamente la presión de perfusión cerebral al flujo sanguíneo cerebral. Si disminuye la, supongamos, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, va a tener que disminuir la resistencia vascular cerebral. ¿Qué es la resistencia? Aquí juega un papel importante los vasitos arteriolares, por lo que estamos viendo, la vasoconstricción y la vasodilatación. ¿Ya? Entonces, en esta fórmula vamos a indicar que la presión arterial media, la que ustedes acaban de sacar ahorita, va a ser directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral. ¿Qué indica esto? Que si la presión arterial media aumenta, la presión de perfusión cerebral también va a aumentar. Y que la presión intracranial es inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que si la PIC baja, la presión de perfusión cerebral va a aumentar. ¿Ya? ¿Están entendiendo? Son ejemplos para que ustedes después puedan entender los mecanismos de autorregulación cerebral que vamos a tratar posteriormente. Lo propio. Si disminuye la presión de perfusión cerebral, entonces va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar la resistencia arterial cerebral. Lo propio aquí. Disminuye la PAM, disminuye la presión de perfusión cerebral y aumenta la PIC. Muy bien. Acá estamos, bueno, estamos hablando sobre la PIC. Vamos a tratar de los valores. Vamos a mantener los valores entre 5 a 15 milímetros de mercurio, la PIC, como valor normal. Bueno, acá lo que quiero recalcar es que estamos hablando de condiciones fisiológicas. Condiciones fisiológicas es cuando la PIC se va a mantener dentro de los valores normales, entre 5 a 15. La PAM, se va a mantener. ¿Cuáles son los valores normales de la PAM, chicos? De 60 a 105 milímetros. De 70 a 105. De 70 a 105. Ya. Nosotros en el neurocirgeo, en la UCI, mantenemos los valores similares a la presión de perfusión, entre 50 a 150, más o menos. ¿Bien? ¿Listo? Porque a 105 manejamos PAM mayores a 30 en casos de aneurismas cerebrales clipados. ¿Bien? Listo. Entonces, si aumenta la PIC, disminuye la presión de perfusión cerebral. Pero en condiciones fisiológicas tienen que mantenerse constantes. De 5 a 15. La PAM entre 50 a 150. Y la presión de perfusión. Claro, la presión de perfusión cerebral. Entre 50 a 150. Y esto entre 70. ¿Hasta cuánto me dijeron, chicos? 150. Hasta 130 podemos manejar la PAM. ¿Ya? Listo. ¿Y el flujo sanguíneo cerebral cuánto? Es de 45 a 65 milímetros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Por minuto. Muy bien. Si uno de estos se empieza a alterar, estamos hablando ya de condiciones patológicas. Muy bien. Entonces, acá estamos indicando que en situaciones fisiológicas, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante. Gracias a qué mecanismo? A este mecanismo denominado autorregulación cerebral en condiciones fisiológicas. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre la autorregulación cerebral. ¿Qué es la autorregulación cerebral? Es una propiedad intrínseca, es decir, propio de los vasos cerebrales. ¿Para qué? Para mantener el flujo sanguíneo cerebral constante. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo cerebral? ¿Antonio? ¿Pablo Antonio? ¿Pablo Antonio está? ¿Hans Vendel? Doctora, ni Hans ni Pablo me contestaron en la lista. Ya. ¿Gonzalo Renato? Presente, doctora. Es entre 45 a 65. Muy bien, ya estamos bien, entonces. Entonces, este, lo que se tiene que mantener en el cerebro es este flujo de 45 a 65. Si hay un motivo en el cual aumenta este flujo sanguíneo cerebral, entonces se empieza a trabajar los mecanismos de autorregulación cerebral. En este caso, quienes están inmiscuidos, quienes están aquí encargados, los encargados son los vasos cerebrales. ¿Mediante qué mecanismos? Acá también otro concepto de autorregulación cerebral. Es la capacidad del árbol vascular cerebral, específicamente de las arteriolas, para controlar la presión sanguínea durante los estados de variación de la PAM. Que también, ¿no? Del flujo sanguíneo cerebral, así como también la presión arterial media. Muy bien, entonces, existen varias teorías para la autorregulación cerebral. Estos mecanismos vienen a ser la teoría metabólica, la teoría miogénica o miógena, la teoría química, la teoría sobre viscosidad sanguínea y sobre la teoría neuronal. Bueno, antes, para que no se confundan, acabo de explicarles un poco en esta fórmula. Hablamos principalmente de una autorregulación cerebral. Supongamos que aumente la presión de perfusión cerebral, aumenta. Y luego, como es directamente proporcional, va a aumentar también el flujo sanguíneo cerebral. Y por lo tanto, va a disminuir la resistencia vascular cerebral. Si hay, entonces, va a disminuir, ¿para qué? Para compensar estos mecanismos de aumento. Entonces, disminuir la resistencia vascular, ¿qué está produciéndose a nivel de los vasos? ¿Vasoconflicción o vasodilatación? Vasodilatación, doctora. Vasodilatación, doctora. ¿Qué significa disminuir la resistencia vascular? Vasodilatación. ¿Qué significa disminuir la resistencia vascular? ¿Gabriela Adriana? Sí, doctora. ¿Para qué hay una disminución en la resistencia vascular, debe haber una vasodilatación? Muy bien. Entonces, más o menos, eso es lo que trata las teorías. ¿Por qué disminuye? ¿Por qué en caso de constricción? ¿Por qué hay vasodilatación? Entonces, empezamos acá con la teoría metabólica. Entonces, ¿qué indica? ¿Por qué? ¿Cómo se produce esa autorregulación cerebral? Mediante la teoría metabólica indica que la capacidad de las neuronas demanda un aumento de la tasa metabólica cerebral para una mayor demanda de suministro sanguíneo o para proveer sustratos, ya sea glucosa y oxígeno. Entonces, va a existir una mayor demanda o mayor aumento de la tasa metabólica cerebral. Eso es lo que indica ahorita. Poco a poco vamos a entender. En cambio, la teoría miogénica o miogena indica que hay contractura o vasoconstricción o vasodilatación a nivel de la pared vascular como respuesta a los cambios de presión o alteración de la presión arterial. La teoría química indica que el flujo sanguíneo cerebral, ya, que es muy sensible a los cambios de la presión arterial de CO2, que lo vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, ¿cuánto es el valor normal de la presión arterial de CO2? ¿Gelen? ¿Alexandra? ¿Gelen, Alejandra? ¿Cuánto es el valor normal de la presión arterial de CO2? Doctora, es de más o menos de 30 y de CO2, ¿verdad? Es de 38 a 42. Ya, 38 a 42, 35 a 45. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta teoría? Dice que cuando hay hipocapnea, ¿qué es hipocapnea? Cuando está disminuido la presión arterial de CO2, o sea, cuando es menor a 35, ¿qué va a producir? Va a producir vasoconstricción cerebral. Y esa vasoconstricción va a disminuir el volumen sanguíneo cerebral. Y esa disminución va a disminuir la presión intracerebral. ¿Ok? En cambio, la hipercápnea, cuando hay aumento de la presión arterial de CO2, es decir, mayor a 45, entonces se va a producir una vasodilatación cerebral. Por lo tanto, va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral. Y por consiguiente, aumenta también la PIC. Esta teoría química es importante en el manejo de pacientes, principalmente en pacientes que se encuentran en ventilador mecánico. Nosotros tenemos pacientes con hipertensión arterial elevada. ¿Cuánto es la presión intracerebral? ¿Caren Milagros? Doctora dijo que era normal de 15 a 20. Manejando 15. De 5 a 15, perdón. De 5 a 15. De 5 a 15. Y ya. Y si estamos hablando de una elevación de la PIC, más o menos, ¿en cuánto? Podría ser mayor a 15. Supongamos una paciente que está con una PIC de 20. ¿Ya? Está con una hipertensión intracranial severa. Entonces, nosotros tratamos de que el paciente disminuya. Disminuya la presión de CO2 porque va a aumentar. Queremos que disminuya y, por lo tanto, pedimos al paciente o al anestesio de la PIC que hiperventile. Y de esa manera va a producir vasoconstricción, va a reducir la PIC. Pero esto va a ser por un tiempo. Temporalmente no va a ser prolongado porque también tiene su efecto colateral. Esto acaba este proceso y nuevamente aguanta la PIC. Solamente en casos de descompresión. Al momento de hacer una craniestomía descompresiva, ¿no? En una descompresión cerebral, utilizamos este mecanismo de la hipocardia. ¿Ok? Muy bien. Evitamos que haya hipercapnia porque esto va a aumentar la PIC y no nos conviene. Muy bien. Tenemos también nuestra teoría de la viscosidad sanguínea. Que a mayor hematocrito hay mayor viscosidad. Por lo tanto, hay menor velocidad circulatoria y menor flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, menor aporte de oxígeno, menor cantidad de glucosa en la sangre. Por lo tanto, disminuye el metabolismo cerebral. Y que es lo propio, ¿no? Inversamente, a menor hematocrito, menor viscosidad, mejor plasticidad y mayor velocidad circulatoria. Este efecto se ve con el manitón. Tenemos la otra teoría neuronal. ¿Qué se refiere a la inervación simpática y parasimpática? Esto mediante la intervención de los neurotransmisores. La noradrenalina, que va por sí vasoconstricción. La cetilcolina, vasodilatación. Y la presencia de los neuropéptidos. Neuropéptidos, como tenemos el polipeptido, inhibidor de paso activo, polipeptido, histidina y soleusina, que van a ser ambos vasoconstrictores. Bueno, entonces, estos serían las teorías o los mecanismos de autorregulación cerebral. Es decir, cuando hay un aumento de la presión de perfusión cerebral, va a existir un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Y, por lo tanto, va a actuar este mecanismo de la resistencia vascular cerebral o resistencia arteriolar cerebral para producir esta autorregulación cerebral. Entonces, necesitan vasoconstricción, vasodilatación, mediante el estudio de las diferentes teorías. ¿Están entendiendo, chicos? ¿O hay alguna duda hasta acá? Sí se entiende, doctora. Ya, está muy bien. Sí está entendido, porque vamos a entrar poco a poco y vamos a ver todos estos mecanismos que se producen en una presión intracranial. Entonces, ¿qué pasa con la autorregulación cerebral? Voy a repetir todo lo que les he mencionado. Dice que ante variaciones de la PAM, de 50 a 150, se va a alterar el flujo sanguíneo cerebral de forma directamente proporcional. Yo les había indicado aquí, si la PAM aumenta, la PAM, que es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral y, por lo tanto, al flujo sanguíneo cerebral. Aumenta la PAM, va a aumentar la presión de perfusión cerebral y va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya? Y vamos a evaluar, entonces, esta otra variable que viene a ser la resistencia vascular cerebral, que esta va a ser la implicada en la autorregulación cerebral. Entonces, estoy repitiendo lo que les mencioné anteriormente. Y esto, ¿mediante qué mecanismos? Mediante los mecanismos de vasoconclicción y vasodilatación. Y esto se denomina autorregulación cerebral. Entonces, volvemos a repetir, esto se logra mediante la presencia de los varorreceptores y los quimiorreceptores a nivel de la pared vascular. Ya hemos dicho, son mecanismos, uno, el CO2, la presión de oxígeno, también los efectos de la adrenalina, noradrenalina, en base a todas las teorías. Bueno, acá vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos que los quimiorreceptores van a captar la información. Supongamos que el flujo cerebral ha disminuido. ¿Cuánto es el flujo sanguíneo cerebral normal? Voy a seguir preguntándoles porque tienen que grabar bien. ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Está Joaquín? Bueno, entonces, si el flujo cerebral ha disminuido, si los valores normales son de 45 a 65, supongamos que tenemos un valor de 30. Entonces, cuando disminuye, también disminuye la presión parcial de oxígeno. Una vez que haya esta disminución, porque ustedes saben que la sangre lleva el oxígeno al cerebro. Si hay menos flujo sanguíneo cerebral, menos volumen, entonces va a disminuir la presión. ¿Qué va a producir? Frente a todos estos cambios, se va a producir la vasodilatación. ¿Para qué? Para que llegue una adecuada cantidad de oxígeno y de glucosa. Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la presión de oxígeno, ¿qué va a pasar? Va a empezar a aumentar la presión de CO2. Para que el CO2 es un vasodilatador importante, eminente. Por lo tanto, aumenta esta PSO2 y va a hacer que se produzca una vasodilatación. Y de esa manera, se mantiene nuevamente el flujo sanguíneo cerebral constante. Muy bien. Entonces, volvemos a indicar que la presión arterial media va a ser la principal fuerza impulsora de sangre. Si existe un aumento de la presión arterial, estos van a ser percibidos por los presos receptores. Y van a producir sustancias que van a estimular la vasoconstricción. ¿Ya? A ver. Les voy a explicar acá. Mire. Nosotros habíamos indicado que la presión de perfusión cerebral es directamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral. Si está aumenta, el flujo sanguíneo cerebral aumenta. Y la resistencia vascular arteriolar cerebral o la resistencia vascular cerebral va a ser inversamente proporcional. Es decir, si la presión de perfusión cerebral aumenta, esta va a disminuir. Pero en la autoregulación cerebral, nosotros queremos mantener este flujo sanguíneo cerebral constante. Es decir, entre los valores de 45 a 65. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene que aumentar el flujo sanguíneo cerebral, pero nosotros no queremos que aumente, queremos que esta se mantenga constante. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a actuar este fenómeno de autoregulación. Este, en lugar de disminuir, va a aumentar. Va a aumentar la resistencia. Se aumenta la resistencia vascular cerebral. ¿Qué se va a producir? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Isabel Milagros. Isabel Milagros. Constricción, doctora. Vasoconstricción. O sea, todo esto que he leído, acá se puede ver. ¿Bien? Entonces, se aumenta la presión de perfusión cerebral. Entonces, para mantener un flujo sanguíneo constante, va a aumentar la resistencia vascular cerebral. Por lo tanto, se va a producir una vasoconstricción. Y de esa manera, mantenemos este flujo sanguíneo cerebral constante. ¿Está entendido? Cierta. Muy bien. Entonces, se aumenta la PAM, va a aumentar la presión de perfusión cerebral. ¿Sí? Porque es directamente proporcional. ¿Ya? ¿Entendido? Viene de la fórmula nomás que hemos desglosado. Presión de perfusión cerebral, ¿a qué es igual? PAM menos PIC. Aumenta la presión de perfusión cerebral, es porque está aumentando la PAM. ¿Y quién va a compensar? Hay aumento de la presión arterial media. Hay aumento de la presión de perfusión cerebral. ¿Y quién se va a encargar de compensar? El fenómeno de autorregulación cerebral, produciéndose una vasoconstricción. Y de esa manera, mantenemos un flujo sanguíneo cerebral constante. ¿Entendido? ¿Tienen alguna duda? Esa es la autorregulación cerebral. ¿Están entendiendo, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Seguimos, entonces. ¿Qué pasa si disminuye la presión de perfusión cerebral? Aquí. Disminuye la presión arterial media, ¿sí? Porque no hay un buen aporte de sangre. Por lo tanto, si ha bajado la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, por ende, baja la presión arterial media. La disminución de la presión arterial media, como es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral, esta también disminuye. Entonces, si esta disminuye, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo cerebral? Va a disminuir, porque les dije que era directamente proporcional, pero nosotros queremos que esto no disminuya. Si queremos que no disminuya, ¿cómo va a actuar la resistencia vascular cerebral? ¿Va a disminuir o va a aumentar? Disminuye. ¿Y al disminuir, qué está produciendo? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Y quién es el encargado de producir vasodilatación? Entonces, ¿qué va a aumentar? ¿La presión de oxígeno o la presión parcial de CO2? De CO2. De CO2. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando aumenta la presión parcial de CO2? En el ejemplo anterior les dice, ¿qué pasa cuando aumenta la presión parcial de CO2? Vasodilatación. Ahí está. Ahí tiene todo el efecto que produce. ¿Ok? ¿Están entendiendo? Muy bien. Bueno, este es un tema que se maneja mucho en las unidades de cuidados intensivos. Pero ustedes tienen que aprender este mecanismo para ver qué pasa con el cerebro. Cómo nuestro cerebro se autorregula. Cómo una máquina importante, ¿no? El cerebro solito compensa. Muy bien. Seguimos aquí. Entonces, aumenta el CO2 y produce vasodilatación. Aquí tenemos una curva de autorregulación cerebral. Ahora que ya entienden que es PAM, que es presión de presión cerebral, flujos anguíneos cerebral, PSO2, PO2, todo. Ahora me van a entender esta curvita de autorregulación cerebral. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la presión arterial media cae? Acá, con el ejemplo. A ver las fórmulas, chicos. ¿Qué pasa cuando la presión arterial media cae? Cae la presión de perfusión cerebral. Cae la presión de perfusión cerebral. Y por ende, ¿qué es lo que caería? Supongamos esto. El flujo sanguíneo cerebral. Entonces, acá tenemos este cuadrito. Acá tenemos el flujo sanguíneo cerebral. Y acá tenemos la presión arterial media. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos indicado que la presión arterial media es directamente proporcional a la presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral es directamente proporcional al flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Entonces, si cae la presión arterial media, ¿qué va a producir a nivel de la resistencia vascular cerebral? ¿Vasodilatación o vasoconjeción? ¿Vasodilatación? ¿Por qué? Hay un aumento de PSO2. ¿Por qué? A ver. ¿Vasodilatación o vasoconjeción? ¿Vasodilatación o vasodilatación o vasodilatación? Muy bien. Ya está. Entonces, cae la presión arterial media. Entonces, va a producir una vasodilatación. A más caída, mayor vasodilatación. Y de esa manera, se va a autorregular. Y si aumenta la presión arterial media, aquí tenemos la presión arterial media entre los valores de 50 y 150, que más o menos lo manejamos como los valores de la presión de perfusión cerebral. Entonces, nosotros vemos acá. Este cuadrito es la autorregulación cerebral y cómo trabajan los vasos. Entonces, si es menos a 50 y también cae el flujo sanguíneo cerebral, va a producir vasodilatación. Y si es mayor a 150, va a producir vasoconstricción. Y de esa manera, se regula. ¿Qué? ¿Qué es lo que va a regular? El flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si la pan sube, vasoconstricción. ¿Sí? ¿Quién regula? La vasoconstricción y la vasodilatación arterial. Esto es lo normal. Pero vamos a ver qué sucede acá. Ese cuadro que les mostré es toda esta parte, esta zona de autorregulación. ¿Ya? De 50 hasta 150. Estamos manejando la presión arterial media. ¿Sí? Acá. Y esta es nuestra zona de autorregulación. ¿Qué pasa si cae a más? A menos de 50. Aquí podemos apreciar que si cae la presión arterial media, también cae el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, ¿qué empieza a pasar con los vasos? Ya no puede autorregular. Entonces, esta vasodilatación va disminuyendo y va produciendo vasoconstricción. Se va alterando. Lo propio. Si es mayor, no es autorregulación. Llega a un tope donde ya no puede mantener constante ese flujo sanguíneo cerebral. Entonces, también se van a presentar los fenómenos de vasodilatación, vasoconstricción, pero dependiente de las presiones. Ya no se va a poder autorregular. Ya no se va a poder mantener constante el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, cuando ya es menor a 50, a nivel cerebral va a existir hipotensión. Y por lo tanto, isquemia cerebral. No va a llegar una adecuada cantidad de oxígeno, no va a llegar glucosa, el metabolismo cerebral va a caer y las células van a morir. En caso de que a un ente, va a producir hipertensión arterial, hipertensión cerebral. Por lo tanto, va a decir hiperemia, puede decir hemorragia, edemas, vasogénicos, etc. ¿Están entendiendo hasta acá? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, seguimos entonces. Ahora vamos a hablar sobre la PIC. Ya hemos hablado sobre la presión de perfusión cerebral, sobre el flujo sanguíneo cerebral, sobre el fenómeno de autorregulación. Ahora vamos a repasar este fenómeno de la PIC. ¿Recuerdan en la clase anterior? ¿Les expliqué qué significa la fase 1? Edison Anaya. Doctora, la fase 1 es, o sea, ¿dónde la cumplías? Ya, antes de que empieces, antes de que empieces, tenemos aquí el eje de las abscisas y el eje de las ies. El eje de las ies representa a la presión intracerebral y el de las abscisas va a representar al flujo sanguíneo o al volumen intracranial. ¿Ya? Al volumen intracranial. Muy bien, el volumen intracranial está compuesto por paréntema cerebral, líquido cefalorrequidio y sangre, ya sea venosa o arterial. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, puedes explicar la fase 1. Doctora, la fase 1 era, bueno, el estado normal, donde la presión intracranial, o vemos que está normal, o se encuentra dentro del grango normal, con casi ninguna elevación. Entonces, a medida de, este es el estado normal. Muy bien, el estado compensado, está muy bien, está muy bien. Luego, en la fase 2, empieza lo que es el estado, ya una compensación. Observamos que hay un aumento de lo que es de la presión intracranial, pero aquí hay los mecanismos que compensan, como lo dice el nombre de la fase, con el desplazamiento del líquido cefalorrequidio primero, luego de la sangre, empezando por la venosa, la arterial, y luego ya, si es que se vence esto, pasamos a la fase 3, que es el estado descompensado, ¿no? En donde, por así decirlo, ya no hay nada que desplazar, y se empieza a lo que es a dañar o a desplazar el paréntema. Muy bien, muy bien. Entonces, la fase 1 representa un estado en el cual la PIC se va a mantener dentro de los valores normales. ¿Cuáles son los valores normales de la PIC? 5 a 15. 5 a 15 milímetros de mercurio. Vamos a manejar esos valores. Son diferentes, ¿no? En niños, en recién nacidos, en niños, en jóvenes, en adultos. Pero no podemos manejar ese valor de 5 a 15. Muy bien, entonces, la fase 1, acá, se mantiene estable, ¿cierto? El cambio en la fase 2 empieza a elevar la curva, debido a que empieza a elevar, porque hay un incremento de la presión intracranial, debido a un incremento del volumen intracranial. Y en la fase 3, este, a un pequeño aumento de volumen, existe un aumento drástico de la presión intracranial. Entonces, aquí estamos hablando de la complianza y la elastancia, donde acá la complianza es alta y la elastancia es baja. Mientras que acá ya la complianza es baja y la elastancia es alta. Hemos indicado que complianza era ese espacio, ese espacio donde podría aumentar el volumen. Mientras que la elastancia es la capacidad, ya sea del paréntesis cerebral, de la sangre o del líquido cefalorraquidio, de aumentar, ya sea en cuanto a volumen. Bien, ¿han entendido la curva de la PIC? ¿Sí? ¿No han entendido bien? Bien, vamos acá entonces. Entonces, esta se llama, esta es la curva de autocomplacencia y distensibilidad. Entonces, graben bien esta imagen, fase 1, fase 2 y fase 3. Entonces, acá, vamos a hablar de la fase 1, esta fase. Esta fase 1 es la fase compensada. ¿Ok? No olviden, por favor, la fase compensada. ¿Qué quiere decir? Aquí actúa, aquí trabaja la ley de Monroe y Kelly, en esta fase 1. Nosotros habíamos indicado aquí, recuerdan este cuadrito que les mostré al inicio, ¿sí? Donde, en un estado normal, la PIC se encontraba dentro de los valores normales, dentro del 5.15. Pero, estamos hablando ya de esta fase, la fase 1, en el cual puede haber incremento de una masa, puede haber aumento de líquido cefalorraquidio, una hemorragia intracerebral. Entonces, ¿qué pasa en esta teoría? Dice que si aumenta un volumen, tiene, por ende, tiene que compensarse disminuyendo los otros volúmenes. ¿Qué quiere decir? Si hay aumento de cerebro o masa encefálica, tiene que disminuir, ya sea el volumen del líquido cefalorraquidio o el volumen sanguíneo, puede ser venoso arterial. Entonces, esto es lo que sucede. Este es el estado de compensación, la fase 1. ¿Ok? No olviden, chicos. Fase 1, estado de compensación. Puede ser aquí que esté creciendo un tumor cerebral. Mientras el paciente está con un tumor cerebral y está compensando el líquido cefalorraquidio, lo primero son las, habíamos hablado de los estados de amortiguación, ¿no? Se amortigua dirigiendo el líquido cefalorraquidio al espacio subaracnoideo a nivel de la columna y de esa manera trata de mantener constantes de valor. ¿Ya? Entonces, estaríamos en la fase 1. Entonces, la PIC se mantiene normal. ¿Ya? Somos aquí de 5 a 15. Dentro de la fase 1 es la curva normal. Es un estado compensado. Entonces, por eso es lo que se caracteriza esta fase. Fase 1 compensada. Donde participa la ley de Monro y Kelly. Donde no existe alteración de la PIC y tampoco del flujo sanguíneo cerebral. O sea, todo marcha en onda. Todo marcha ok. ¿Bien? Muy bien. ¿Están entendiendo, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Seguimos, entonces. Continuamos. Ahora entramos a la fase 2. La fase 2 empieza cuando estos mecanismos de amortiguación, ya sea la sangre o el líquido cefalorraquídeo y la sangre, ya no pueden ser desviados. Ya no pueden disminuir. Entonces, empieza esta, aquí dice fase compensada. No, no lo voy a borrar. No es fase compensada. Ya empieza ya la fase de descompensación. Entonces, como acá dice, los mecanismos ya no pueden compensar más este volumen constante. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aumentar el volumen y también la PIC. Entonces, si aquí estaba dentro de 5 a 15, aquí ya puede estar subiendo a 20, a 18, a 20 milímetros de mercurio la PIC. Solo con una, con el volumen incrementa y también la PIC está incrementando. La curva se hace más corta. Entonces, en esta fase 2, por favor, borren esa fase compensada. Ya es la fase de descompensación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver con la fórmula. ¿Ya? Aquí vemos que la PIC, hemos indicado en la fórmula que es inversamente proporcional a la presión de perfusión cerebral. Si aumenta la PIC, aquí está aumentando la PIC. ¿Qué pasa con la presión de perfusión cerebral? Wilber Alex. ¿Qué pasa con la presión de perfusión cerebral? ¿Qué pasa con la presión de perfusión cerebral? ¿No está? ¿Noelie? ¿Noelie Luna? ¿Liz? Doctora, buenas tardes. ¿Noelie? Doctora, ¿se me puede escuchar? Sí, Noelie, te escucho. ¿Podría repetirme? Es que no se escucha muy bien el audio. ¿No me escuchan bien? ¿Están escuchándome entrecortado? Por favor, chicos, díganme si no me están escuchando bien. Voy a ser doctora mi internet. Ya. Listo. Estamos nosotros ingresando a la fase 2. ¿Ya? De la curva de complacencia y elastancia. Esta es una curva de complacencia y elastancia. Estamos ingresando a la fase 2. ¿Qué implica esto? Que ya no hay los efectos de amortiguación de la sangre y de líquidos cefalorrequidos se han agotado. Por lo tanto, la presión intracranial está empezando a aumentar. Si aumenta la presión intracranial, ¿qué pasa con la presión de perfusión cerebral? ¿Aumenta o disminuye? Doctora, va a aumentar en este caso. A ver. La fase 2, doctora, va a aumentar. ¿La presión de perfusión cerebral? Sí, doctora. Va a aumentar en la fase 2. Disminuye. Sí. Muy bien. ¿Quién me ha dicho que disminuye? Peñalosa cardenal, doctora. ¿Qué? Peñalosa cardenal. Peñalosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué disminuye? ¿Por la ecuación, doctora? Es inversamente proporcional. Muy bien. Es inversamente proporcional. Pero también, por lógica, se mueve de alta. Agüenta la presión intracerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral disminuye. ¿Y qué pasa? Pero nuestro, todavía, el flujo sanguíneo cerebral tiene que mantenerse constante. ¿Ya? Entonces, disminuye la presión de perfusión cerebral. Queremos mantener un flujo sanguíneo constante todavía. ¿Qué va a pasar con la resistencia arteriolar cerebral o resistencia vascular cerebral? Aumento. Disminuye, doctora. Va a disminuir. Y cuando disminuye la resistencia vascular cerebral, ¿qué se produce? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, todavía hay algunos fenómenos extras. En este caso, ¿quién está participando? ¿Cómo se llama este fenómeno? Fenómeno de autorregulación cerebral. Entonces, ya en la fase 2 empieza a participar la autorregulación cerebral. En la fase 1, la teoría de la ley de Monriquelli, donde indica si hay aumento de volumen, hay desplazamiento de los otros volúmenes. Por ejemplo, en este caso, el líquido cefalorraquídeo, de la sangre, de esa manera trata de mantener una presión intracerebral o intracranial normal. Entonces, son los fenómenos de amortiguación, que es líquido cefalorri y sangre. La fase 2 empieza a aumentar la PIC. Entonces, trata de compensar mediante la autorregulación cerebral. La fase 2 participa ya en la autorregulación cerebral. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Aquí se clima los mecanismos de autorregulación cerebral. Entonces, lo han dicho, que se produce vasodilatación. ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante. Y aquí está la fórmula. Queremos mantener el flujo sanguíneo cerebral constante. Entonces, la presión de perfección cerebral disminuye y esta resistencia va a tener que disminuir. Y de esa manera mantenemos constante este flujo sanguíneo cerebral mediante el fenómeno de autorregulación cerebral. ¿Están entendiendo? ¿Bien? Estamos definiendo cada fase. Listo. Acá indica que cuando ya estos mecanismos de autorregulación llegan a un límite, ya no se pueden vasodilatar más. ¿Ya? Entonces, ya empiezan a aparecer los síntomas. Tengan en cuenta, chicos, en qué fase aparece cada síntoma. ¿Por qué la cefalea intensa? ¿Yamit, Araceli? Sí, doctora. ¿Por qué se estaría produciendo la cefalea intensa en la fase 2? Por el incremento de la presión. Ya, pero ese incremento de la... ¿Por qué duele la cabeza, chicos? ¿Qué es lo que produce dolor de cabeza? ¿Duele el paréntema cerebral? ¿Duele el tronco cerebral? ¿Duele los ventrículos? ¿Irritación meningia, doctora? ¿Por aumento de la presión? Muy bien. ¿Y qué nervios inervan a las meningias? ¿O a la dura madre? Ya hemos hecho, ¿eh? Me sé, ya en la primera... Doctora, los nervios espinales superiores e inferiores. Muy bien. Muy bien. Superiores nomás, no inferiores. Nervios espinales superiores. ¿Qué más? ¿Nosotro nervio? ¿El quinto parcial del doctora? ¿El trigémino? El trigémino. El trigémino. ¿Qué más? Hemos dicho los dos nomás, pero podemos ampliar, ¿no? El vago también. Eso es lo que indica. Entonces, como la presión está aumentando, el volumen está aumentando dentro de la dura madre, entonces esto empieza a distender. Es como si estuvieran inflando un globo. ¿Ya? Entonces, empieza a distender y los nervios empiezan a irritarse. Muy bien. Irritación meningia. Entonces, ese es el fenómeno de la cefalea. ¿Ok? ¿Entendido? Ustedes han tenido pacientes, ¿no? Pacientes que tienen una hemorragia intracerebral. ¿Qué tienen? Cepalea, vómitos explosivos, quemas, náuseas, etcétera. Muy bien. Entonces, distensión de la dura madre. ¿Por qué me ganan? Porque está inervada. Y a ustedes ya han indicado los nervios. Muy bien. Y luego, ¿qué más se va a producir? Vómitos explosivos. ¿Qué más se va a producir en la fase dos? Edema de papila. Porque ese cerebro está hinchando, está incrementando desde la pique. Entonces, ¿por qué el edema de papila? Por la compresión del nervio óptico. ¿Qué más se va a producir? Visión doble. ¿Por qué? Por compresión del sexto nervio cráneano. ¿Listo? Con el sexto nervio cráneano. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Entonces, en la fase dos. Entonces, está empezando a aumentar la pique. Y está empezando a producir cefalea, náuseas, vómitos, titlopía. ¿Qué más? Edema de papila. ¿Qué más? Eso es todo. ¿Bien? Bien. Ahí termina, entonces. Entonces, ya no hay ese fenómeno de autorregulación cerebral. Habrá empezado por acá. Ha terminado por acá. Termina ese fenómeno de autorregulación cerebral. Empiezan a aparecer los síntomas en el paciente. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la fase tres. Ustedes pueden apreciar acá, en este gráfico. Miren. Solamente unos pequeños cambios de volumen. Inmediatamente aumentan bruscamente la presión intracranial. Es decir, ya no hay más espacio. Ya no hay más complacencia. Por lo tanto, no se va a producir más elastancia. Entonces, empezamos con la fase tres, que también es el estado ya descompensado, donde la pique llegará a 30, 40 milímetros de mercurio. Aquí lo dice. A pequeños cambios de volumen existe alta variación de la pique. Entonces, aquí tenemos nuestro gráfico. También de la teoría de Monriquelli, donde debe mantener todo constante. Pero ya aquí estamos en el estado descompensado, con una pique elevada, donde acá podemos apreciar el aumento de la pique que va a ocasionar. ¿Qué va a ocasionar el aumento de la pique? Una disminución de la presión de perfusión cerebral. Una disminución. Y por lo tanto, si hay disminución de la presión de perfusión cerebral, ¿qué va a disminuir? El flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral. Ahora, ¿quién empezará a trabajar? ¿A quién le corresponde? Ya ha trabajado la autorización cerebral. Ahora, ¿qué hacemos? Ya no hay. ¿Quién va a regular esa pique? ¿Quién va a regular? ¿Qué va a hacer que esta de flujo sanguíneo cerebral se mantenga constante? Ya no hay nadie. Entonces, lamentablemente va a tener que caer el flujo sanguíneo cerebral. Si cae el flujo sanguíneo cerebral, no hay buena irrigación cerebral, no hay buena cantidad de oxígeno, no llega una adecuada cantidad de oxígeno, no llega, ¿qué más? No llega glucosa. Y ya se están agotando todos los sistemas de reserva. Entonces, aquí está. No le llega el oxígeno, no llega la glucosa. ¿Y qué empieza a aumentar? La presión de CO2. ¿Cuánto es la presión normal de CO2, Brian, Marcelo? De 35, 45 milímetros de mercurio. Ya. ¿Por qué va a aumentar entonces la presión de CO2? Bueno, trata de compensar, ¿no? Ya no, ya la autorregulación ya se agotó. ¿Qué se va a activar? Aumenta la presión de CO2. ¿Qué produce el aumento o el incremento de CO2? Vasodilatación. No, vasoconstricción. ¿Qué produce el aumento de CO2, chicos? Vasodilatación. Vasodilatación o vasoconstricción. Vasodilatación o vasoconstricción, ¿eh, chicos? Sí, vasodilatación. El oxígeno es un potente vasoconstrictor, ¿no? Muy bien. El CO2, ya, es un potente vasodilatador, el CO2, ¿cierto? Entonces produce vasodilatación. ¿Qué va a empezar a activarse? La triada. Entonces empieza la triada de Cushy. Recién ya en la tercera fase. Pero la triada de Cushy es un fenómeno. A ver. ¿Qué pasa en la triada de Cushy? ¿Cómo va la presión? ¿Qué pasa con la presión? Arterial. Aumenta. Muy bien. Entonces hay hipertensión arterial. ¿Qué más? La triada de Cushy no es un mecanismo de compensación, por favor. No llega a amortiguar el aumento de la PIC. Ya hemos indicado que ya se agotaron los amortiguadores. Los amortiguadores se encontraban en la primera fase. ¿Quiénes eran? El líquido cefalorraquídeo y la sangre. Ya sea venosa o arterial. Entonces la triada de Cushy va a ser una cascada de eventos que se van a producir ya como evento final. ¿Qué es lo que va a producir? Bradicardia. ¿Qué más? Taquidnia. O una irregularidad respiratoria. ¿Qué más? Hipertensión arterial. Ya estamos en la fase 3. O sea, el paciente ya está a punto de fallecer. Entonces, son los eventos finales. Entonces, aquí estamos indicando, habíamos dicho que aumenta la presión de CO2 porque el flujo sanguíneo cerebral está disminuido, ¿cierto? Para vasodilatar y para poder, o sea, el cerebro está pidiendo necesito sangre, necesito sangre, necesito glucosa, necesito oxígeno. Trabaja la CO2 y entonces el flujo sanguíneo ha disminuido. Entonces, ¿qué necesita? Necesita aumentar. Entonces, va a producir ese mecanismo de la taquidnia. Por lo tanto, va a hiperventilar. Por lo tanto, va a producir vasodilatación. Y a medida que va hiperventilando, va a empezar a eliminar el CO2 y de esa manera también producir una vasoconstricción. Una vez que se ha producido una vasoconstricción, va a comenzar a tener el paciente bradicardia. ¿Bradicardia para qué? Para aumentar el llenado ventricular. O sea, es decir, para que el corazón, el medio de los ventrículos, lleve más sangre al cerebro. ¿Para qué? De esa manera aumentar la presión arterial media. Y por último, va a existir aumento del tono simpático, que va a producir vasoconstricción periférica. ¿Para qué? Para seguir llevando más sangre al cerebro. Todo, todo empieza a alterarse porque necesita sangre ese cerebro. Necesita sangre. Pero más sangre le vamos a enviar cuando ya está tan intenso el cerebro y ya no va, ya no hay espacio para que se vaya acumulando más. Entonces, por eso se produce la hipertensión arterial. Y posteriormente, este, indicamos que la tríada son mecanismos fisiológicos que se van a dar en el cuerpo humano en condiciones patológicas. Aguenta la presión arterial, se envía más sangre al cerebro, aumenta la PIC y termina al final enclavando el tronco encefálico. Por lo tanto, se produce las herniaciones y va a terminar con la muerte del paciente. ¿Ok? ¿Entienden? ¿Han entendido todo este fenómeno, chicos? ¿Todas las fases? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien. Doctora, una pregunta. Dime. Cada fase que estamos tocando, ¿tiene algún tiempo determinado o varía? Varía. No tienes, solamente con la clínica te das cuenta en qué fase estás, por eso que estoy describiéndoles la clínica. Por ejemplo, fase 1 puede ser, por ejemplo, un paciente que tenga un sangradito. Mientras la PIC, el paciente no tiene cefalea, no tiene náuseas, no tiene vómitos, no tiene lugar, nada. Y vemos, le hacemos una tomografía a un paciente que se ha caído. Le hacemos una tomografía y vemos que hay sangre en el cerebro. Porque el paciente no presenta molestias, entonces está en la fase 1. Pero ese sangrado puede aumentar. ¿Por qué estamos en la fase 1? Ese sangradito está tratando de compensar el líquido cefalorraquídeo, se está desplazando al espacio subaracnoideo, la sangre venosa también está desplazando. Y de esa manera trata de mantener esa TIC entre 5 a 15. Entonces, el paciente lo podemos encontrar inclusive asintomático. Ya en la fase 2, estamos, bueno, en la primera fase, la teoría del monroquídeo. Estamos a la fase 2, donde el paciente ya empieza a presentar, todavía hay un mecanismo de autorregulación. Termina ese mecanismo de autorregulación, el paciente presenta cefalea intensa, náuseas, vómitos, dipropía, quemas, edema de papila, etc. Entonces, estamos en la fase 2, de acuerdo a la clínica. ¿Qué significa que estamos entrando en la PIC? Entonces, tenemos que trabajar, indicarle al paciente osmoterapia, soluciones salinas hipertónicas, tratar de mantener. Tratar de mantener un flujo sanguíneo normal y una PIC también dentro de lo normal. ¿Sí? ¿He respondido a tu pregunta o algo más? Sí, doctora, muchas gracias. Entonces, nos vamos dando cuenta en qué fase nos estamos encontrando. ¿Qué? Muy bien. Entonces, aquí unos datos más. La presión intracranial normal, como usted puede ver, nosotros manejamos entre 5 a 15. En adultos y niños mayores, nos manejan entre menor a 10 hasta 15. En niños pequeños, de 3 a 7. Y en infancia, términos de 1.5 a 6. Todos en milímetros de mercurio. Muy bien. La presencia de la isquemia cerebral. Entonces, acá se van a, se divide o vamos a clasificarlo en dos etapas. El síndrome de hipertensión intracranial compensado, que habíamos indicado, que es la fase 1. Y el síndrome de hipertensión intracranial descompensado, que se van a diferenciar, fundamentalmente, en el deterioro, por el deterioro del estado de conciencia. Muy bien. Aquí tenemos todavía, bueno, aquí todavía manejan como compensado la etapa 2 o la fase 2. La presencia de cefaleas, que ya ustedes han apreciado. Náuseas, vómitos, diplopía, edema de papila. Y entramos a la, prácticamente totalmente descompensado, al síndrome de deterioro rostrocaudal. Ya estamos hablando aquí, más o menos, de la tríada de Cushing, que también hablamos sobre un compromiso progresivo del encéfalo, desde la parte de la corteza hasta el bulbo. Entonces, vamos a encontrar nuestras alteraciones del estado de alerta, los reflejos pupilares, los movimientos oculares, signos de focalización. Entonces, acá, por ejemplo, en este síndrome de hipertensión intracranial descompensada, existen varias etapas, ¿no? Tres, cuatro etapas. La diencefálica temprana, diencefálica tardía, la mesencefálica y la pontoclubar. El estado de conciencia del paciente. Por eso es importante, ¿no? Siempre en las rotaciones, el estado de conciencia, depende de cómo está, está despierto, está alerta, está somnoliento, está movilado, está en estupor, está en coma. Esto también nos va a ayudar a poder ver la situación del paciente, ¿no? En síndrome de hipertensión intracranial. El patrón respiratorio, como ven las relaciones de tipo chain stop o está con hiperventilación neurogénica central o su respiración es irregular. Y de acuerdo a eso, vamos viendo en qué etapa o en qué la lesión y qué nivel podemos encontrar. La diencefálica o pontoclubar. Las pupilas, también es importante evaluar si están seumióticas, si correctivas, si las pupilas son anisocóricas o hay midriasis, ¿no? O puede haber, o puede estar isocóricas. Y cómo es respecto al reflejo fotomotor, cómo es la respuesta. También tenemos la respuesta oculosefálica, ¿no? Está presente, está ausente o está disminuida. Y la respuesta motora a la noxa, al dolor, ¿no? Si localiza el dolor, si está en decorticación, en descerebración, ausente. Y de esa manera también podemos nosotros, con el glasgo, con la escala de glas, donde aquí trabajamos pupilas, después respuesta verbal, estado de conciencia. Entonces, podemos nosotros también ver en qué etapa también se encuentra el paciente. Por ejemplo, si tenemos un glasgo 3, un glasgo 3 ya, un paciente ya está, pues, con muerte cerebral. Supongamos un glasgo 4, un paciente está con midriasis, ¿no? Un paciente que está en coma y está descerebrando. Entonces, ya podemos indicar que ya la lesión se encuentra a nivel mesencefálico. Entonces, un glasgo 4 y un paciente con una hemorragia intra cerebral. Si es un paciente joven, todavía con glasgo 4, tiene unos 20, 30 años, si es un hematoma epidural, el paciente puede mejorar después de la cirugía. Pero si es un paciente de 80 años, con midriasis, con un glasgo de 4, generalmente no lo superamos porque ya está muy dañado. O sea, ya el paciente está entrando a un coma o una muerte cerebral. O sea, el pronóstico va a ser malo en relación a una persona joven en un hematoma epidural, dependiendo también de dónde se encuentre la lesión. Muy bien. Aquí, algo que quiero recordarles. Nunca deben realizar una punción lumbar en un paciente con un deterioro rostrocaudal. ¿Por qué? Porque pueden enclavarse. Un deterioro rostrocaudal, me refiero a esto. ¿Ok? Un paciente que esté descerebrando, esté decorticando. Entonces, por favor, o un paciente con hipertensión intracranial, no realizar punción lumbar. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Lo enclava todo. Es como si eran un espacio y toda la masa encefálica viene y hace su hernia anidalina. Y, por lo tanto, comprime al tronco cerebral a nivel vulvar y produce un paro respiratorio. Muy bien. Los signos clínicos de las hernias encefálicas. Bueno, el estado de alerta que ustedes también en vuestras exposiciones me han presentado. Entonces, aquí es importante estudiar el sistema activador reticular ascendente. Entonces, si un paciente puede estar alerta, sí puede estar alerta al inicio, pero esto va deteriorando rápidamente. Lo otro que tienen que evaluar es el diámetro pupilar, como ustedes muy bien han hecho. ¿No? Hemos repasado sobre las hernias transnitoriales descendentes, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. En este caso, si es unilateral, hay lesión del tercer nervio craneal. Entonces, va a existir también signos de focalización contra la tronco cerebral. En este caso, el diámetro pupilar, si hay anisocoria. Si hay anisocoria, ¿dónde está la midriasis? ¿Puede ser derecha o izquierda? ¿O en la pupila derecha o en la pupila izquierda? El otro es la función motora. Ustedes tienen que evaluar los signos de focalización. Puede ser hemiplejía, una hemiparesia, contralateral o ipsilateral. También aquí, ¿no? La presencia de rigidez, ya sea de extensión, que viene de la de cerebración o la de flexión, que es la de corticación. Bueno, entonces, una vez que nosotros evaluamos ya, tenemos un paciente con midriasis, tenemos un paciente con un signo de focalización contralateral, todo lo demás. La manera de poder evaluar la presión intracranial es poder registrar esa presión intracranial. Entonces, un paciente, por ejemplo, un glajo 8, se le tiene que intubar, se le tiene que invadir. Como ustedes pueden ver, el paciente está intubado, está con un catéter venoso central y encima se le ha colocado aquí un transductor o un sistema para poder medir la presión intracranial. Entonces, el monitor de la presión intracranial nos va a permitir conocer la PAM, la PAM que habíamos indicado, que se tiene que mantener dentro de los valores de 5 a 15. Y de esa manera, nosotros vamos a poder mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, ¿bien? Y un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Acá, este es el monitor, bueno, este es un monitor en el cual nosotros podemos ver la pica. Aquí no se ve bien, no se puede visualizar bien. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con hipertensión intracranial, la presencia de una hidrocefalia. Entonces, nosotros vamos a controlar o monitorear colocando un catéter. Puede ser a nivel ventricular, puede ser a nivel parenquimal, puede ser a nivel subdural. Acá, entonces hacemos un monitor invasivo. Bien, aquí. Entonces, aquí como ustedes pueden apreciar, se coloca un catéter a nivel intraventricular. ¿Para qué? Para poder medir la presión intracranial o intraparenquimal o a nivel epidural o a nivel subaracnoideo. Varios niveles. Pero lo ideal es a nivel intraventricular. Y esto se conecta a un monitor de la TIC y se va registrando. Así como en la red, aquí. Así como en un EKG, tiene sus curvas en la presión intracranial. Esto es una presión intracranial normal. Tiene la curva P1, P2 y P3. Entonces, va de más a menos. Entonces, esto es una presión intracranial normal. Esto es un gráfico normal de una presión intracranial. Mientras acá, ustedes pueden apreciar. Si la P1 se encuentra menos que la P2, entonces nos está indicando que hay incremento de la presión intracranial. Bien. Entonces, el gráfico no es el adecuado. Muy bien. También en el mismo monitor se puede ver, como ustedes pueden apreciar aquí, el pulso respiratorio, el pulso vascular, etc. Entonces, son monitores que nos permiten bastante poder evaluar la PIC en un paciente. Supongamos, si este paciente, si se mantiene la P1, la P2, la P3 dentro de los manos normales, entonces todavía decimos, este paciente está bien, no lo vamos a operar. Puede ser un paciente que esté con edema cerebral. Pero si vemos que esto está aumentando, entonces vamos a tener que aumentar la osmoterapia, aumentar medicamentos que ayuden a aminuir la PIC, aumentar tal vez la presión de CO2, etc. Y si esto, a pesar del tratamiento médico que está recibiendo, no está disminuyendo, entonces vamos a requerir otro tipo de medidas secundarias. En este caso, una medida quirúrgica o tratamiento quirúrgico. Entonces, a ver, a ver un poquito acá. Ya. Vamos a ver. Entonces, ¿qué también nos permite monitorear la PIC? Nos permite adelantar un tratamiento antes de que aumente. Por ejemplo, si nosotros vemos la P1, la P2 y la P3 que están dentro del órgano, como os dije, continuamos con el mismo tratamiento. Pero si vemos que está aumentando, antes de que siga aumentando más, ya le colocamos un manitol o le colocamos su solución salina hipertónica. Y de esa manera tratamos de mantener. ¿Para qué? Para evitar que el paciente ingrese a una cirugía prematura. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es mantener, es proteger al encéfalo. Y de esa manera evitar la isquemia global y evitar las hernias encefálicas. Bien, acá. Entonces, como les estaba indicando, para el tratamiento de la hipertensión intracranial, vamos a tener medidas generales y medidas específicas de acuerdo a la complejidad. Dentro de las medidas generales, lo primero que hacemos es sedar al paciente, relajar al paciente, intubar. Cuando ella tiene un grado menor a 8, intubar. ¿Para qué? ¿Para qué intubamos? Para que llegue buena cantidad de oxígeno al cerebro. De esa manera se da una buena asistencia respiratoria. ¿Qué hacemos? Ubicamos la cabecera a 30 grados porque por la gravedad, ¿se acuerdan que ustedes que hemos hablado de la presión hidrostática? Ayuda a disminuir la presión intracranial. Mantente mantener el cuello libre de compresiones y de esa manera mejorar el retorno venoso, disminuir la presión venosa intracranial y aumentar la reabsorción del líquido céfalo. Para que eso no se acumule. Muy bien. Entonces tenemos aquí las medidas generales. Normalizamos todas las variables fisiológicas. Y debemos evitar esto. Debemos evitar hipovolemia porque si hay menos volumen va a producir una hipotensión arterial y menos flujo sanguíneo cerebral. Evitar hiposmolaridad e hiponatremia porque la hiposmolaridad y la hiponatremia van a favorecer el edema cerebral. Entonces debemos mantener una osmolaridad de 300 a 310 y una anatremia de 140, no menos. Debemos evitar la hiperglicemia porque esta va a aumentar la acidosis láctica intracerebral. Y la glucosa, la glucemia no debe superar, no debe ser más de 150. Debemos evitar la hipotensión porque esto va a disminuir la PAM y por lo tanto va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Debemos evitar la hipertermia porque esto aumenta el consumo de oxígeno cerebral. Y hay menos glucosa, menos oxígeno en el cerebro, por lo tanto puede aumentar la isquemia. Debemos evitar la anemia, por eso el paciente se debe de transfundir sangre. ¿Por qué? Porque disminuye la disponibilidad de oxígeno cerebral. Por lo tanto debemos mantener una hemoglobina mayor de 10 gramos por decilitro. Debemos evitar, ¿qué más? La hipoxemia. Evitar la hipercarnia porque producen vasodilatación arteriolar. Debemos tratar de mantener una presión de oxígeno mayor de 60 y una presión de CO2 entre 35 y 40. Son medidas generales. Bueno, si estas medidas generales, como dice aquí, no logran controlar la presión intracranial, utilizamos las medidas específicas. Muy bien. Y estas se van a dividir en dos niveles. El primer nivel de tratamiento, que va a ser drenar el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, nosotros hemos colocado un catéter intraventricular. ¿Para qué? Para medir la PIC. Y aprovechamos ese catéter para poder drenar ese líquido cefalorraquídeo. Porque está ubicado en el ventrículo. Lo otro es hiperventilar al paciente, pero no más de una hora. ¿No? Hiperventilamos, que es manteniendo la presión de CO2 entre 30 y 35. Entonces, la hiperventilación va a provocar vasoconficción. Por lo tanto, va a generar disminución del volumen sanguíneo intracranial. Por eso es que no nos conviene hiperventilar más. El uso de corticoides. ¿En qué pacientes? En pacientes con edema vasogénico. O sea, pacientes generalmente, ¿en qué nos producen edema vasogénico? Los tumores cerebrales, los abscesos cerebrales. Entonces, podemos utilizar corticoides. En dosis de dexametasona de 16 miligramos por día a 32 miligramos por día. ¿Bien? Nosotros tenemos tenido un caso de una pacientita con un tumor cerebral gigante que vino con hipertensión intracranial. No podíamos conseguir una unidad de cuidados intensivos para el manejo posquirúrgico y lo hemos mantenido con corticoides altas dosis, con manitor. Y, bueno, la paciente mejoró bastante hasta el déficit de focalización que tenía. Utilizamos cloruro de sodio hipertónico al 3%. ¿Por qué? Porque va a disminuir el líquido intersticial y el intracelular que va a provocar hiperbolemia sistémica y de esa manera va a aumentar la PAM y va a evitar la hiponatremia. Muy bien. Lo otro que también utilizamos es ingresar al paciente en coma barbitúrico. Ingresar al paciente en una hipotermia. Mantenerlo entre 32 y 34 centímetros. Y hemos dicho que la hipertermia producía aumento del consumo de oxígeno. Entonces, por eso que tiene que necesitar el paciente por TMI. Cuando ustedes entren a la UCI van a encontrar al paciente con sus bolsitas de hielo para poder disminuir el tic. Ahora, si el paciente no mejora con el tratamiento que está recibiendo, entramos al segundo nivel de tratamiento que viene a ser la cráneectomía descompresiva con apertura y plastía de la dura madre y la resección del hueso. Y de esa manera va a aumentar el espacio para ese cerebro que se está edematizando y va a evitar que disminuya las herniaciones encefálicas. Muy bien. Acá dice que los estudios clínicos demostraron que la resección aislada del hueso disminuye el 15% del valor de la PIC. Mientras que si ésta se asocia a una apertura de la dura madre, la disminución de la PIC alcanza un 70% del valor inicial. Ahora, en un trauma, la cráneectomía puede ser primaria o secundaria según se asocie o no a evacuación del hematoma. También existen casos donde hay pacientes que presentan un infarto cerebral maligno en los cuales se realiza esta cráneectomía descompresiva con buenos resultados. O en una hemorragia subaranoidea masiva. Ahorita les explico esta parte que acabo de leer. Bien. Entonces, vamos a... ¿Estamos con el tiempo? ¿Estamos ya fuera de hora, chicos? Ah, todavía. Es mi noticia. Bien. Entonces, vamos a hablar sobre la cráneectomía descompresiva que tiene a ser ya la segunda modalidad de tratamiento. La cráneectomía descompresiva es un procedimiento. Realizamos un retiro temporal de una porción del cráneo. ¿Para qué? Para aliviar el aumento de la presión intracranial. Entonces, podemos realizar dos tipos de cráneectomía. Puede ser una bifrontal o de tipo KELBES o una cráneectomía lateral. Para ello es importante la posición del paciente en todo procedimiento quirúrgico. La posición del paciente, la incisión a nivel de cuero cabelludo, la cráneectomía, el retiro del hueso, la apertura dural y, finalmente, la descompresión. Terminando con el cierre. Ustedes pueden apreciar, vamos a hacer una cráneectomía descompresiva frontal. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a retirar toda esta parte del hueso, toda esta parte frontal. ¿Para qué? Para darle espacio. Porque tenemos pacientes que pueden tener una contusión hemorrágica o un infarto a nivel frontal. Entonces, tenemos que darle espacio. Este es uno de los procedimientos. Entonces, lo más importante es la posición. En este caso, una posición neutra. Esta es una posición neutra. Ustedes pueden apreciar aquí la cabeza del paciente. Esta es la mesa quirúrgica. Y, bueno, los grados del paciente. Por ejemplo, si esta es una cabeza que está en estado neutro, aquí está en los 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. Aquí tenemos un paciente en estado neutro. ¿Cuántos grados será? Chicos. ¿Cuántos grados se terrabrotó esta cabeza? ¿Cero? Cero grados, acá. De acuerdo, esto ubíquense. 45. 45. 45, acá. 90. 90, muy bien, acá. 135. 135. ¿Acá? 180. 180. 180. 180 grados. Ah, cero. 360 grados, porque aquí está mirando para arriba, ya que está mirando para abajo. ¿Ya? Estas son las, bueno, voy a aprovechar también esto para indicarles que estas son las posiciones quirúrgicas de la cabeza. ¿Ok? No se olviden, por favor. Ya cuando trabajemos sobre el traumatismo, el resto ya viene, pues, por eso, esto es lo básico. Luego, acá tenemos el paciente para una craniotomía bifrontal. El paciente tiene que estar en posición neutra. O sea, cero grados de rotación. La cabeza no va rotada. Entonces, pueden apreciar aquí la mesa quirúrgica. Y este es un cabezal, el cabezal de Mayfield, cual tiene unos pines para fijar la cabeza. Y de esa manera, esta cabeza no se pueda mover mientras se va realizando la intervención quirúrgica. Entonces, una vez que tenemos, ubicamos nuestra línea de incisión. Una incisión. ¿Qué tipo de incisión será? ¿Bicoronal? Bicoronal, muy bien. Una incisión bicoronal. Seguimos. Entonces, bueno, hay que saber algo de pelquería también, de neurocirugía. Bueno, y estamos realizando aquí el corte del cabello. Bien. Estamos por la zona donde vamos a hacer la incisión. Más o menos los 2 a 3 centímetros. Para dejar al paciente con cabello. Porque a veces los pacientes psicológicamente también le afectan cuando está todo el cabello rapado. Bien. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos marcado nuestra línea de incisión, realizamos, colocamos los campos quirúrgicos. Realizamos la sepsia y la antisepsia. Puede ser con alcohol, alcohol yodado, isodine, espuma, isodine, solución. Y ahora que está muy demoral, el uso de la clorexidina. Entonces, acá, una vez que ya se ha hecho toda la sepsia y antisepsia, colocamos los campos quirúrgicos. Y colocamos este campito estéril que se llama ioban, que contiene yodo también. Y de esa manera nos permite que el paciente no se infeite posteriormente. Entonces, aquí está la zona en la cual se va a realizar la incisión. Aquí también tenemos instalada una bolsita donde va a drenar posibles danzana. En el que tenemos los tubos de aspiración. Muy bien. Entonces, la incisión es bicoronal. Tenemos que tener cuidado y no lesionar estos nervios supraorbitales. Por eso es que les insistía bastante en conocer la parte de la vascularización y la inervación del cuero cabelludo. ¿Qué arteria será? ¿Dante? ¿Enrique? ¿Qué arterias eran? ¿Dante Enrique? ¿Ya no están? ¿Ya terminaron? ¿Wilbert Alex? ¿Ya se fueron, chicos? ¿Gabriel Adriana? ¿Aleksandra Quispe? Doctora, buenas tardes. Hola. Nadie me habla. Pienso que ya se han ido. Creo que ya terminaron las clases. Voy a terminar un poquito más. Este viene a ser la arteria temporal superficial, ¿bien? Entonces, si dañamos esto o hacemos un corte, podemos producir una necrosis del cuero cabelludo. Muy bien. Voy a correr más rápido. Entonces, una vez que se ha señalado, se empieza a hacer la incisión. En este caso se está utilizando, se llaman estos unos separadores de rane o clips de rane. Para de esta manera evitar el sangrado del cuero cabelludo. Como ustedes pueden apreciar acá, se coloca en este sentido y se hace la incisión. Muy bien. Una vez que se ha incidido, se empieza a retirar la parte del escal. Acá ustedes pueden apreciar, se retira el escal. Y aquí ustedes pueden apreciar la calota. Así es, la calota. Seguimos. Seguimos. Una vez que ya se aprecian la calota, empezamos a realizar la craniectomía recién. Entonces, estos son los puntos donde se realizan los cortes, los agujeros o burkhol. Y se realiza el corte en este sentido. En este sentido. Y de esa manera se retira toda esta parte del hueso. Toda esta parte del cráneo. ¿Para qué? Para dejar libre ese cerebro que está siendo comprimido por el efecto de la hipertensión. Una vez que se ha retirado la calota o el hueso frontal, realizamos un corte en la dura madre en este sentido. Este es el seno longitudinal superior. Esta es la región frontal. Y entonces aquí, en este sentido, en forma de herradura bilateral. Y luego hacemos un corte a nivel de seno longitudinal superior para poder levantar toda esta dura madre. Muy bien. Les pueden apreciar aquí. Ya se ha levantado. Y aquí se ve el cerebro que está contundido. Y luego se realiza una vez que ya se liberó y ese cerebro que estaba apretado, que estaba ajustado, empieza a re-expandir o a expandir. Se coloca una plastía. Aquí ustedes pueden apreciar. Se coloca otra dura madre que puede ser sintética o podemos sacar de otra parte del cuerpo, ¿no? ¿De qué parte? De la fascia lata. Podemos tener un injerto y de esa manera para que cierre. Tenemos que cerrar, porque si no, puede ser una fístula. Y luego, realizamos una incisión a nivel del cuadrante inferior derecho. Hacemos un corte y abrimos a nivel de tejidos en la subcutáneo como un bolsillo. O sea, alojamos el hueso que ha sido retirado de la parte craneal. ¿Para qué? Para posteriormente, una vez que baje esa hipertensión, el paciente mejore, volverlo a colocar. Se llama cráneo-plastía, ese procedimiento. Entonces, ya hemos cerrado todo y posteriormente se cierra la parte de la incisión con puntos simples. Y es el caso de un paciente, ¿no? Entonces, cuando ya baja el volumen cerebral, queda así la parte frontal. Fíjense acá cómo ha quedado deprimido. Una vez que está deprimido, recién se coloca ese hueso que se ha guardado o que se ha alojado a nivel abdominal para poder, para que también no haya efecto la presión atmosférica. Porque la presión atmosférica también puede producir docefalia, también produce hipertensión intracranial. Entonces, de esa manera estamos haciendo la reposición ósea mediante el procedimiento denominado cráneo-plastía. Entonces, aquí tenemos una, con eso estamos terminando, la cráneo-estomía bifrontal. La unilateral, la voy a pasar rápido, la posición. En este caso tiene que ir en esta posición o en esta. A 45 o a 90 grados. Lo ideal es a 90 grados. Se hace la incisión, la incisión en signo de interrogación o dandy o la signo de p de quente. Acá pueden ustedes apreciar toda, casi, casi la mitad, ¿no? ¿Para qué? Para descomprimir de esa manera. Se hace la incisión de, bueno, cabelludo del scalp. Una vez que ya tenemos estas, tenemos ya expuesta la región craneal, empezamos a colocarlos, realizar la cráneo, la cráneo-otomía, cráneo-otomía aquí, pero una vez que retiremos el hueso, la cráneo-ectomía, cráneo-ectomía, este está mal, es cráneo-ectomía, ¿ok? Entonces, retiramos toda esta parte de la región frontal, región parietal, hasta la occipital y la región temporal. Toda esta parte del hueso se retira. Ya tenemos acá la dura madre, hacemos cortes a manera de una estrella, ya está libre ese paréntema cerebral. Entonces, acá ustedes pueden apreciar la dura madre que se ha cortado en este sentido, se llama un corte estelar y está la paréntema cerebral, se encuentra libre. Una vez que se encuentra libre, ustedes pueden ver cómo rebalsa, o sea, protruye. Y de esa manera logramos hablar a la vida del paciente. Estamos colocando acá, se llama surguicel, que es un hemostático cerebral. Y posteriormente, cerramos, hacemos la duroplastía, también podemos utilizar una dura madre sintética o podemos, un halo injerto de la fascia lata para poder cerrar esa dura. No podemos cerrar, porque si volvemos a cerrar nuevamente todo, no habría, la craniostomía no sería efectiva, tenemos que ampliar. Muy bien, también colocamos igual, guardamos o alojamos el hueso o el cráneo que ha sido retirado. Y luego, bueno, esto quiero que vean, chicos. Este es un monitor de PIC, donde es un paciente donde se le está aquí. Este paciente está con una PIC más o menos de 65, 60 y, hasta que 70, estará en 68 de presión intracranial. Entonces, pueden apreciar, mientras el paciente está en sala, se está realizando recién, está preparando al paciente para la incisión, ustedes pueden ver que está alta la presión. Bueno, solamente con hacer o con retirar esta parte del cráneo, cuando retiramos esta parte ósea o realizamos la hemicraniaestomía, ustedes pueden apreciar que desciende la presión intracranial. ¿A dónde? Mayor a 20. Puede ser 22, 25. Y cuando nosotros abrimos la dura madre, ustedes pueden apreciar cómo cae esa presión intraarterial. Y aquí vemos, está entre 0 y 20. Entonces, más o menos cae a unos 8, 10 milímetros de mercurio. Y de esa manera, estamos descomprimiendo y estamos disminuyendo esa presión intracranial. Entonces, ya ahí empiezan todos los fenómenos que ustedes, presión de percusión, flujo sanguíneo, todo empieza a mejorar. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahí terminamos. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Alguna duda? ¿Jules, Carmen, Jordi, Edison, Indira, Suleika? No, doctorita, todo claro. ¿Han entendido bien, por favor, lo que es presión intracranial? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Bueno. Ya, chicos. En base a todo ello, ya vamos a trabajar el resto. Ya usted tiene que hablar con los términos que aquí estamos trabajando. ¿Hay alguna pregunta? Creo que uno de ustedes me quería hacer una pregunta. ¿La escuchó? Doctora, una consulta. Sí. Bueno, doctora, buenas tardes. En el caso de que, ¿en cuánto tiempo se descomprime? ¿Y en cuánto tiempo se vuelve a colocar generalmente el pedazo de hueso que se ha retirado? El colgajo óseo. El colgajo óseo. El colgajo óseo. ¿En cuánto tiempo se vuelve a colocar? Buena pregunta. Mira, después de la cirugía, primero tiene que disminuir de volumen el parenquema cerebral. Tiene que mejorar la perfusión, el flujo sanguíneo cerebral. Tiene que mejorar las heridas porque, de todas maneras, al abrir hay una lesión, ¿no? Está inflamada todavía esta zona. Entonces, un promedio de seis meses. Seis meses. Hemos tenido en caso de pacientes que hemos colocado a los cinco meses. Hemos tenido en caso de un pacientito a los dos meses todavía estaba protruida y falló. Lo ideal sería en los seis meses. Siempre tiene que tener una buena nutrición el paciente porque si no tiene proteínas, un paciente que está desnutrido, va a fallar la colocación del colgajo óseo o plaqueta óseo. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué antes? Porque si no colocamos antes, también empieza a hacer efecto la presión atmosférica. Como no hay quien proteja esa más, empieza a hacer efecto. Puede ser hidrocefalia. Puede presentar todos los signos de hipertensión intracranial. Entonces, tenemos que estar controlando al paciente. Ver cómo va la herida. Ver cómo está la nutrición del paciente. Y ver si va a poder tolerar la cirugía. Y estar controlando que no esté con las complicaciones de la hipercefalia. Bueno, eso sería todo. Doctorita, ¿y hay riesgo de infección? ¿Riesgo de qué? Infección. Por supuesto que hay riesgo de infección. Es un paciente que está en UCI. Y en la UCI se puede infectar. Como en la UCI es un zoológico de bacterias multiresistentes. Entonces, puede infectarse con una neumonía. Por lo tanto, baja las defensas del paciente. Y puede infectar con los mismos estafilococos que están presentes en el cuero cabelludo. Sí, sí hay riesgo de infección. La plaquetosa que se ha guardado también. Por eso tiene que hacerse una adecuada asepsia y antisepsia. Siempre lavado por el hijo de manos. Utilizamos guantes. Estamos cambiando cada rato los guantes. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos terminado con esta parte muy larga. Pero es básica. Para que ustedes puedan entender todos los fenómenos de hipertensión. Y en base a ello, ya vamos a trabajar más rápido los otros temas. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. De próxima. Lean, por favor. Lean. La siguiente no les voy a hacer leerla en la pantalla.